Te tenía eclipsado, ¿eh? Dice Clementine. Y Joel contesta, tenías eclipsada a la raza humana. Seguía creyendo que me salvarías la vida. Sería diferente si pudiéramos volver a empezar. Y Clementine responde, recuérdame, inténtalo de verdad y quizá podamos. Leído así, emociona. Emociona. Parece como pura poesía la peli, la verdad. Habla de hasta qué punto recordar un amor, aunque haya sido doloroso, es parte de nuestra existencia. Y, buf, entrar en eso es tremendo. Pero es que probablemente el amor debería ser así, ¿no? Recordar, deberíamos recordar todo para realmente amar a alguien. Porque cuando queremos solo la imagen idealista que nos hemos hecho del otro, eso quizás no sea amor, ¿verdad? Incluso para esa segunda oportunidad que a veces llega, ¿no? Pues darla con el conocimiento de todo, ¿no? Con todos los flancos que has visto durante el tiempo de relación. Que es justo lo que le pasa a Joel en la película. Cuando está viendo todos los flashbacks de su pasado con Clementine, es cuando se enamora todavía aún más de ella.